Señoras y señores, esta es la academia del maestro Teo Laura Teo Laura No podré borrarte de mi mente, te he perdido el corazón Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz un día, el mundo que he soñado para ti Si tu amor llegó a mi vida, para hacerme compañía, este amor que he soñado para ti Si, para ti La vida es solo para ti Lo tengo guardado La vida es solo para ti Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz un día, el mundo que he soñado para ti Si, para ti Si, para ti Y nos vamos con los calles de allá, por todo el Perú Y ahora si Mario Lipa, baila, goza, Morela Justino Sin tu amor la vida está perdida, no hay consuelo a mi tercera Buscaré tu amor, y en el corazón vivirá encendido Una ilusión, una ilusión, una ilusión Si, para ti Si, para ti Si, para ti Y ahora si, nos vamos a seguir gozando Nos vamos con los calles de allá ¡Gracias!